Jaja, tu sabes, te suena, Oscar T, otra vez, canta para ti, esta que dice así The Flow tengo un resto, si quieres te presto, pero ayuden con el presupuesto Hacen proyectos y se quedan solo en proyectos, por falta de presupuesto The Flow tengo un resto, si quieres te presto, pero ayuden con el presupuesto Hacen proyectos, se quedan solo en proyectos, porque por falta de presupuesto Mira que para hacer esto, vengo bien compuesto, porque me gusta, porque quiero, por supuesto Dieciocho años, llevando canto y ritmo manifiesto, con derecho, cuando hablo de lo nuestro Esta lucha, combatiendo con armas de arte, revolucionarios, música, queremos dispararte Así golpearte, pa' despertarte y estabilarte, porque de esta realidad es de sentir, tú eres parte No te rajes, no tienes que enojarte contigo, que te guste lo que hago, a nadie obligo En mi camino sigo preparado, ando armado, frío en el pasado, abrigado Ropa me han prestado, a más de uno he cobijado, en esto nos ayudamos, ahora me voy pagado Reclamamos lo que ganamos, a viernes ya no me quedo Voy hasta adentro, abro la puerta y entro, y aquí te encuentro Ando inspirado, y lo dejo fluir, si harto he avanzado, entonces hay que seguir Si se pone pesado, voy a resistir, vengo bien plantado, no me voy a salir Porque de flow tengo un resto, si quieres te presto, pero ayuden con el presupuesto Hacen proyectos y se quedan solo en proyectos, por falta de presupuesto No te lo apuesto, lo tengo y lo muestro, de corazón agradezco a los DJ que me han puesto Y a los que no, que te encuentre y lo arreglo, cuando me tengas enfrente no podrás creerlo Tienes que saberlo, te tiene que llegar, el CD vas a comprar, la radio lo va a pasar Empieza a sintonizar, comienza a informarte, el que ahora te reparte es Oscar ¿Qué suena? Tú sabes, se sumaron los rivales, esos nunca tuvieron power Esos siguen en pañales, mi trabajo serio Por eso es valorado, fea la he visto, pero me he aguantado Estoy re inspirado, por eso no estoy cansado, siempre espero un proyecto Lo he terminado, mi familia y mi trabajo y mi vida mantenido Canciones al destaco para que cantes conmigo Ando inspirado y lo dejo fluir Si harto he avanzado, entonces hay que seguir Si se pone pesado, voy a resistir Vengo bien plantado, no me voy a salir Tú sabes que de flow tengo un resto, si quieres te presto Pero ayuden con el presupuesto, ellas en proyectos y se quedan solo en proyectos Porque por falta de presupuesto, de flow tengo un resto, si quieres te presto Pero ayuden con el presupuesto, hacen proyectos y se quedan solo en proyectos Por falta de presupuesto Ando inspirado y lo dejo fluir Si harto he avanzado, entonces hay que seguir Si se pone pesado, voy a resistir Tú sabes, vengo bien plantado y no me voy a salir La 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 la... Gracias por ver el video.